Cierran Rousset en Argentina, multan a Instagram en Irlanda y prohíben la venta de iPhones en Brasil. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 6 de septiembre de 2022. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda multó a Meta con 405 millones de euros tras concluir una investigación de dos años relacionada con el manejo de información de adolescentes en Instagram, así como con infracciones a las reglas del Reglamento General de Protección de Datos. Una de estas infracciones incluía el permitir que los usuarios de 13 a 17 años configuraran cuentas comerciales, lo que ponía a disposición del público su información de contacto. Esta es la multa más grande que la Comisión ha emitido contra Meta hasta el momento. De acuerdo con el grupo de ciberseguridad V-Hype, TikTok sufrió una filtración de datos en donde se expusieron el código fuente y los datos de los usuarios. Por su parte, TikTok negó este incidente. Un portavoz de ByteDance dijo a Bloomberg que nuestro equipo de seguridad investigó esta declaración y determinó que el código en cuestión no tiene ninguna relación con el código fuente de backend de TikTok, además de que negó la posibilidad de filtración de datos de usuarios. Troy Hunt, el fundador de Java e BIMPON, comentó que la supuesta filtración consiste en información disponible públicamente. La popular comunidad digital argentina, Rousset, fue cerrada tras el aparente intento de asesinato a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por parte de Fernando Zavac André Montiel. Esto viene después de que imágenes de Montiel circularon en varios foros del país relacionándolo con la comunidad, la cual es una especie de 4chan al sur del continente. En este foro, usuarios anónimos podían publicar contenido relacionado con distintos temas y en donde inevitablemente se llegaban a encontrar memes racistas y contenido de ideología extremista. El sitio fue desactivado de manera voluntaria por los administradores. Un nuevo estudio publicado por el Health Communications Journal sugiere que el doom scrolling tiene un impacto negativo en la salud física y mental de las personas al crear un círculo vicioso. El autor del estudio, que es el profesor Brian McLaughlin, dijo que el ciclo de noticias de 24 horas puede generar un estado constante de alerta máxima en las personas afectadas, ya que el 16.5% de las 1,100 personas que participaron en el estudio, mostraron señales severamente problemáticas, lo que producía mayores niveles de estrés, ansiedad y mala salud, al percibir que el mundo es un lugar oscuro y peligroso. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en Brasil el gobierno suspendió la venta de iPhones que no incluyan cargadores. Además, el ministro de Justicia y Seguridad Pública ordenó a Apple pagar una multa por $12.275.500, o más o menos un poco más de $2 millones. Y además canceló el registro del iPhone 12 con la agencia de telecomunicaciones de Brasil, Anatel. De acuerdo con esta agencia, la decisión de Apple de no incluir cargadores con sus teléfonos es una imposición para los compradores de sus productos y que la gran manzana podría encontrar otras maneras para reducir su impacto ambiental, como el uso de puertos o USB-C. El no incluir cargadores hace que se adquiera un producto incompleto y obliga al comprador a buscar un accesorio extra al teléfono. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo te recuerdo que estamos llegando al episodio 200 de este programa, y para celebrarlo necesitamos 200 calificaciones de 5 estrellitas y gracias a ustedes ya sobrepasamos las 60. Si usas Spotify, déjanos una calificación ahí. Si usas Apple Podcasts, déjanos una reseña y una calificación en ese lugar. Hoy tenemos el gran evento de Apple con la presentación de nuevos productos que seguramente son un nuevo modelo de teléfono, un nuevo modelo de reloj, un nuevo modelo de audífonos y probablemente sea lo único que se presente. Las gafas de realidad mixta, de realidad aumentada, de realidad virtual, en teoría van a estar a final de año o a inicios del siguiente año, pero bueno, a lo mejor nos llegan a sorprender. Eso lo van a saber ustedes para cuando yo ya publique este programa, pero bueno. Esta noticia concretamente de Brasil es una de las varias llamadas de atención que han ocurrido a la empresa de Apple. Previamente ya habían tenido una llamada de atención por parte del gobierno francés en el cual se pasó una legislación en donde se solicitaba que si tú comprabas un teléfono de Apple se te tenían que dar también unos audífonos. No sé si se acuerdan, pero hubo una época en la cual hace bastante tiempo tú cuando comprabas distintos dispositivos, por ejemplo celulares, prácticamente todos te ofrecían. Bueno, el celular, desde luego el cargador, porque ni de chiste se contemplaba que no fuera a ser incluido y también audífonos. Con el paso del tiempo, pues es comprensible que ya muchas personas y tú utilizas mejor otro tipo de audífonos como que unos de calidad medio medio, bastante baja en realidad, que podrían venir con unos audífonos que digo que pudieran venir con un celular que te fueras a comprar. Pues no era una gran oferta. Sin embargo, si era la primera que tú comprabas este dispositivo o tú no tenías en este caso manos libres o unos audífonos, te iba a ser bastante conveniente. Ahora bien, la medida en la cual se está suprimiendo la inclusión de cargadores no es algo que ha hecho Apple nada más. Son los que han sido como que más más cuestionados en este sentido, porque fueron los que empezaron con esta cuestión. Samsung también lo hacía. Xiaomi también lo ha hecho. Por ejemplo, cuando compré mi tableta de la cual tenemos ahí una reseña aquí en el historial de los episodios, pues la tableta en el mercado chino, que es de donde la compré, venía solamente la tableta. Y si querías el cargador, si eras de las primeras, no sé, cinco mil personas que la compraron, te regalaban el cargador y era importante porque era para la carga rápida de la tableta. Yo podría utilizar otro cargador con puerto USB, pero no iba a cargar de la misma manera. Cuando compré mi celular más reciente, un OnePlus o lo que pasa con los de Apple, estos como promueven mucho la carga rápida como uno de los extras que te ofrece el dispositivo. Honestamente, si usas otro tipo de cargador, estás desperdiciando ya que no estás aprovechando el extra que te ofrece. Entonces son esas cuestiones en las cuales tienes un extra, como podrían catalogar algunos, el cual ya no se te está ofreciendo para tener un menor impacto ambiental y usas las cosas que ya tienes en casa, pero al final de cuentas esas cosas no son compatibles o no te ofrecen los beneficios que tendrías con los otros dispositivos. Desde luego, si tú has estado utilizando un iPhone, pues seguramente tienes varios cargadores que en realidad no ofrecen gran diferencia dentro de los últimos modelos, a menos que te cambien los puertos. Recordemos que en Europa se está solicitando que Apple incluye el puerto USB-C de manera obligatoria en todos sus iPhones. Probablemente se venga un cambio en todos los puertos. A lo mejor ustedes ya lo están viendo con la presentación del nuevo dispositivo. La cuestión es que tenemos accesorios que son extras y bueno, originalmente estaban siendo incluidos como parte indispensable del dispositivo. Los audífonos ya no lo son tanto. Los cargadores ahorita están en esa etapa de transición. Sin embargo, qué es lo que debe de ser indispensable precisamente para el funcionamiento de los dispositivos que compramos? Porque de repente da la impresión de que compras algo y es algo que está incompleto. Pasa con varias cuestiones. ¿Qué ocurre si compras una pantalla de una televisión y resulta que necesitas montarla, pero para eso necesitas tener o una base extra que no viene incluida o un soporte de pared que no viene incluido? Entonces como que ahí estás comprando productos incompletos y llama la atención porque esto no únicamente pasa con los productos físicos, sino también con los videojuegos. Hace mucho, mucho tiempo los que jugábamos en los ochentas, en los noventas y en los dos miles. Tú solamente comprabas un videojuego y tenías ahora sí que una experiencia de principio a fin. Después se fueron agregando gracias a las opciones en línea y esto le daba algunas facilidades a los programadores o a las compañías distribuidoras de videojuegos, pero de repente a uno le quedaba la idea de que compraste un videojuego y hay otros extras por los cuales tienes que pagar dentro de la plataforma y era como que a caray, o sea, no tengo todo el juego completo dentro del paquete que compré. Afortunadamente hay otras cuestiones como el hecho de que te pueden mandar actualizaciones en caso de que el juego porque tenían una fecha comprometida, tenían que lanzarlo y todavía tenía algunos box, pues tú lo puedes parchar y de repente tenemos actualizaciones o descargas de juegos que a veces tomaban toda la noche dependiendo el caso. Lo importante es que se deben de incluir las cosas que son esenciales en todos nuestros productos. En el caso de los cargadores, afortunadamente ya se está llegando un proceso de unificación en el cual prácticamente todos utilizan el mismo tipo de puerto y cargadores en cierta medida similares y eso nos debería de ayudar para que no tuviéramos la necesidad de contar con este tipo de extras. Pero como ya lo mencioné en varios dispositivos y efectivamente aquí tengo mi súper fabuloso OnePlus, yo el cargador que viene con ese es el que utilizo ya que me funciona también con mi tableta que venía con el cargador que me regalaron en China y con mi teléfono viejo que uso todavía para grabar audios y para hacer otro tipo de producción que también me ayuda a cargarlos. Pero lo ideal es que cargara con las tres cosas, lo cual puede ser un tanto enfadoso, ¿no? Pero efectivamente lo que ocurre con Brasil es que eso nos ayuda a cuestionar cuáles son las cosas que son esenciales para que un producto funcione. Es como si de repente compras un celular y resulta que no tiene bocinas o que no tiene un puerto para conector de audio, que eso ya lo vimos, pero fue por migración a otro tipo de formato de puertos y también te daban un extra que era el adaptador para que conectaras tu jack de audio de audífonos de 3.5 milímetros al puerto USB-C. Entonces, en etapa de transición se entiende que se tengan que ofrecer ese tipo de extras. Sin embargo, queda la cuestión de que cuáles son las cosas necesarias. Por ejemplo, un celular, si necesita un cargador o un sistema de carga, aunque sea independiente o que pueda depender de otro tipo de cargadores con los cuales tú ya puedes contar. Y en el caso del iPhone, debido a que manejaban un cargador prioritario con el puerto Lightning, pues no aplicaba. Por eso se entiende la queja por parte de nuestros amigos de Brasil. Pero ustedes, como ven esto, creen que efectivamente se beneficia más al medio ambiente al no tener estos cargadores. Que ojo, porque eso en teoría facilitó este Apple el hecho de que ya puedes empaquetar en cajas más pequeñas los teléfonos y los mandabas y los cargadores tú los mandabas aparte y los cobrabas aparte. Y en realidad no era tanto el beneficio ni para el medio ambiente porque seguías produciendo varios varios productos que tenías que seguir mandando y transportando. Y en realidad, gracias a la nueva presencia de cajas, ocupabas más espacios. Pero yo puedo estar equivocado en esto. Si crees que es así, déjame tu comentario, ya que me interesa saber tu opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Gracias a nuestros nuevos suscriptores en YouTube como Carlos Ignacio Campos Valadez. Bienvenido a bordo, camarada. Si quieres conocer más detalles sobre cómo otras marcas como John Deere limitan los derechos de los usuarios a entregar productos en los cuales no tienen todo el control, revista nuestro episodio 184 en donde hablamos del jailbreak a tractores con el cual podías ya reparar, actualizar o hasta instalar Doom en tu equipo. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un magnífico martes.